Y de esta manera podemos tener nuestro dispositivo, tanto Windows como Linux, de manera simultánea. En el vídeo de hoy venimos con una instalación un tanto más compleja de lo habitual porque lo que queremos conseguir es tener Windows y Linux de manera simultánea pero que convivan en el mismo dispositivo sin ningún problema. Si aún no me conoces, mi nombre es Duve y hoy vamos a conseguir que ambos sistemas operativos estén instalados en un solo equipo pero que a la vez sean completamente independientes. Vamos a comenzar pero no antes sin un pequeño mensaje del esforzor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web cdkeyoffers buscamos Windows y usando el código Duve tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar Paypal y una vez finalicemos el proceso de compra entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Y antes de comenzar tenemos que conocer el hardware en cuestión con el que vamos a trabajar. Aquí tenemos el mini PC y Coolcore modelo R1 Pro. Ya os voy adelantando que este mini PC es un tanto especial donde su característica más importante es la cuádruple conexión Ethernet a 2.5. Y si empezamos con el correspondiente unboxing, nada más abrir la caja nos encontramos con el equipo y nada más cogerlo se nota que es de bastante calidad porque es completamente metálico. Y si seguimos analizando el resto del packaging para ver los accesorios pues aquí nos encontramos muchas sorpresas, tenemos el típico cable que transforma el USB tipo C en una conexión de barril. Cabe mencionar que también tenemos la tornillería y el soporte VESA para poder colocar este mini PC detrás del monitor. Y ya por último para finalizar con los accesorios aquí tenemos el Power Supply, es decir la fuente de alimentación que se trata de nada más y nada menos que una unidad de 12 voltios a 2.5 amperios. La cual nos va a entregar como máximo 30 vatios para este mini PC. Antes de pasar a analizar con todo detalle este mini PC aquí tenemos las características principales del equipo donde podemos destacar que el procesador es un Pentium Silver N6005. Para que os hagáis una idea de rendimiento es más o menos como un N100 solamente que un poquito más potente. La RAM en este caso va directamente soldada a placa, se trata de DDR4 a 2933 MHz con un total de 16 GB. Y a nivel de conectividad como ya habíamos destacado contamos con 4 conexiones Ethernet A2.5, 2 USB 3.2 generación 1, un USB tipo C que en este caso es generación 2. Una característica bastante interesante de este equipo es que es completamente metálico y la carcasa superior si la retiramos tiene un pequeño thermal pad permitiendo conseguir que esta carcasa haga las funciones de disipador de este mini PC. Y ahora si toca destripar al paciente y ver el interior de este dispositivo. Aquí no me voy a alargar demasiado cuando quitamos la carcasa que recuerdo es completamente metálica. Tenemos un disipador de cobre de bastante buena calidad y un diseño de PCB de doble capa. Esto es lo que nos permite tener todas estas conexiones en un tamaño tan reducido. Y ahora seguramente te estarás preguntando, bien, tenemos una unidad de almacenamiento que es un SSD NVMe de 128 GB, pero ¿cómo vamos a poder instalar Windows y Linux de manera simultánea y que sea completamente independiente teniendo dual boot? Pues en este caso lo vamos a solucionar de una manera muy sencilla y que va a servir para cualquier dispositivo que cuente con al menos dos puertos de almacenamiento. En este mini PC tenemos el puerto NVMe y el secundario sería la ranura de tarjeta microSD. Y si queremos hacer todo este proceso realidad en una tarjeta microSD, cabe mencionar que la tarjeta tiene que ser de bastante buena calidad. Aquí no podemos escatimar en gastos. Vamos a utilizar una Kingston de la más alta velocidad. Dejando a un lado este lector y centrándonos en la microSD en cuestión, tenemos una unidad efectivamente de 512 GB y que podemos llegar a trabajar hasta los 170 MB por segundo. En este caso, como vamos a instalar un sistema operativo, es de suma importancia que la tarjeta sea lo más rápida posible. Si aprovechamos un segundo para acceder a la página web oficial de Kingston, vamos a seleccionar el modelo CanvasGo Plus porque de hecho es el más rápido de todos. Rápidamente podemos observar que la velocidad promedio es de 100 MB, pero en este caso la CanvasGo Plus es capaz de llegar hasta los 170 MB de lectura y sí que es cierto que se queda en los 90 MB de lectura. Pero como siempre os digo, esto es extremadamente importante porque si nos fijamos, el modelo de 64 GB, aunque ya os digo que 64 GB para un sistema operativo se queda bastante corto, se queda limitado en 70 MB. En cambio, de 128 MB en adelante hasta los 512 MB, sí que es capaz de llegar a los 90 MB. Aquí ya os digo que si vamos a hacer este proceso, ya sea en una Steam Deck, en cualquier mini PC, consola... Es decir, en un dispositivo donde podamos instalar un sistema operativo en una tarjeta microSD, no es que a ti bien sin gastos la máxima velocidad en una microSD es alrededor de los 170 MB, pues un modelo como este es el mejor posible. Y si vemos la microSD con más detalle, siempre hay una serigrafía bastante importante que tenemos que tener en cuenta para asegurarnos esta máxima velocidad. Y es justamente el V30 con el A2. Mientras tengamos esta serigrafía en la microSD, vamos a poder comprobar en un instante la velocidad máxima de la tarjeta. Ya nos encontramos dentro del sistema y antes de nada os quiero enseñar una lista de reproducción para poder instalar Windows que es extremadamente útil y es esta lista que tenemos en el canal. Si los pasos lo veis incluso que son un poquito antiguos con Windows 10, son exactamente iguales pero descargando la ISO de Windows 11, así que no os preocupéis, esto es lo básico y esencial para poder empezar a arrancar el sistema, así que os recomiendo ver esta lista de reproducción porque es súper útil. Y ahora para poder instalar Linux vamos a utilizar la distro de Ubuntu, que básicamente es la más utilizada en el mundo Linux a nivel de usuario, porque luego a nivel de servidor sí que tenemos otras distribuciones, pero esta es la más conocida. Y en este apartado, aquí lo estáis viendo, Download, que vamos a seleccionar básicamente la última. Una vez ya la tenemos descargada, nos tenemos que bajar esta herramienta de aquí, que es Rufus, esta es la herramienta de cuestión y un poquito más abajo tenemos la posibilidad de descargar. Os recomiendo la versión portable porque funciona realmente bien. Sí que es importante destacar que para poder hacer todo este proceso, al igual que con Windows, necesitamos utilizar un pendrive o una misma microSD de 8 o 16 GB para poder instalar ahí, en este caso Ubuntu, y luego ya poder hacer todo el proceso de instalación. Aquí tenemos un pendrive de 16 GB, da igual si está formateado o no porque la misma utilidad lo va a formatear, eso sí, recordad, guardad todo lo que tengáis en el pendrive para no perderlo. Aquí le damos a seleccionar y vamos a utilizar la ISO que acabamos de descargar. En esquema de partición podemos seleccionar GPT, si vamos a utilizarlo en sistemas UEFI o directamente MBR. El sistema más compatible es MBR, así que lo vamos a dejar así. Y asegurándonos que tenemos todos estos parámetros, le vamos a dar a empezar. Y este paso sí que es muy importante, más que nada porque podemos seleccionar imagen ISO o imagen DD. Aquí mi recomendación es, como nos dice el programa, utilizar ISO. Pero si nos falla la instalación o el pendrive no bootea, entonces tendríamos que realizar otra vez todo el proceso, pero seleccionando DD. Aquí ya os digo, vamos a seleccionar ISO, a mí no me ha fallado nunca. Nos advierte efectivamente que se va a eliminar todo, tendremos que hacer un respaldo si no queremos perder nada que tengamos en el pendrive y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos que esperar unos cuantos segundos a que borre todas las particiones, empiece a instalar toda la imagen ISO en el pendrive para ya, posteriormente, instalarlo en el mini PC. Aquí ya estamos en la BIOS del mini PC, bueno, si tenéis dudas de cómo entrar en la BIOS es muy sencillo. Con F2, escape, suprimir, F7, depende del equipo, va a ser una tecla u otra, simplemente tenéis que mirar el manual del fabricante. En este caso, por ejemplo, el mini PC suele ser la tecla más básica, que es F2. Y ya dentro de la BIOS, pues aquí tenemos la información del equipo, podemos ver que efectivamente tenemos un Pentium Silver N6005. Bueno, tenemos diferentes configuraciones, este tipo de equipos que suelen estar pensados para el servidor no tienen ningún tipo de límite, podemos configurarlo absolutamente todo. Lo que más nos importa es activar el Secure Boot, básicamente para tener compatibilidad tanto con Windows como con Linux. Aunque bueno, para Linux no es necesario, pero para Windows si queremos utilizar algún que otro software, pues sí que lo vamos a necesitar, así que le damos aquí a activar. Ahora en la selección de arranque, esto es extremadamente importante porque lo que tenemos que hacer es poner aquí UEFI. En la primera sección de arranque, obviamente lo primero que tenemos que seleccionar es el pendrive donde acabamos de instalar Linux. Y una vez ya tenemos todo finalizado, le damos a Save Chain and Exit para poder empezar con todo el proceso. Antes de nada, deciros lo siguiente, con la lista de reproducción que hemos visto de cómo instalar Windows, es lo primero que hemos hecho, porque básicamente para hacer todo el proceso lo más sencillo posible, lo mejor es tener primero Windows instalado y luego Linux. Más que nada porque Windows suele ser la opción más agresiva. Y para poder empezar con la instalación de Ubuntu, le damos a la primera opción que es Try and Install Ubuntu. Aquí nos encontramos con el instalador, seleccionamos la opción de español y podemos probar Ubuntu o bien instalarlo. En este caso queremos instalarlo, así que le damos ya directamente a instalar. Aquí nos permite seleccionar la distribución del teclado, vamos a dejarlo en español. Y ahora esto sí que es muy importante, podemos seleccionar instalación normal o instalación mínima. Le vamos a dar a instalación normal y también podemos seleccionar esta opción que es de suma importancia, básicamente por si queremos instalar programas de terceros. Oye, pues para no tener que luego teclearlo en consola o bajárnoslo directamente, pues ya el instalador nos lo hace automáticamente. Y aquí tenemos que seleccionar el tipo de instalación, esto es sumamente importante. La primera opción lo que hace es instalarnos Linux con Windows, pero todo en la misma unidad. Esto no tiene ningún tipo de misterio, simplemente darle a la opción continuar y ya el instalador nos lo hace todo automáticamente. Pero la ventaja que queremos hacer en este vídeo es que ambos sistemas estén de manera independiente. Y eso lo vamos a conseguir dándole aquí a más opciones y ahora le damos a continuar. Aquí tenemos el tipo de instalación, esto ya sí que es extremadamente importante. Lo primero es el destino de donde se va a ejecutar el cargador de arranque. Esto es el group que hemos visto antes, lo estábamos iniciando desde lo que es el pendrive. Pero ahora necesitamos un group que esté directamente en sistema, pues esto lo vamos a poner efectivamente en la microSD. Aquí en el NVMe pues tenemos todas las particiones de Windows, aquí pues no hay que destacar demasiado. Y en SDA, una vez hemos borrado todas las particiones con el icono de menos, ahora le tenemos que dar a más. Esto sí que es extremadamente importante, tenemos dos formas de poder instalar Linux. En mi caso, la que yo recomiendo para no complicaros demasiado es dejar todo el almacenamiento como nueva partición primaria al principio del espacio. Sistema de archivos por supuesto X4 y luego el punto de montaje. Si vamos a seleccionar todo el almacenamiento tendríamos que seleccionar la raíz. Ahora le daríamos ok y ya de esta manera tan sencilla, con esta partición podríamos instalar Linux. Para los usuarios que seáis un poquito más avanzados y queréis tener todo bien particionado y a vuestro gusto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le damos aquí a menos y en espacio libre le damos a más. En el tamaño podemos seleccionar unos 60 GB, aquí va a depender de nuestras necesidades, pero con 60 GB para lo que es toda la raíz del sistema es en general más que suficiente. Seleccionamos X4 como sistema de archivos y le damos aquí a la raíz. Esto para que os hagáis una idea sería el simil a tener el disco C de Windows. En el resto de espacio libre le vamos a asignar, aquí básicamente lo que estoy haciendo tiene su lógica, ahora lo explicaré. Seguimos manteniendo X4 y en el punto de montaje ahora en este caso le vamos a dar a Home. Y el último paso es seleccionar el área de intercambio. Le vamos a dar aquí a primaria y tenemos que seleccionar 32 GB. ¿Y por qué vamos a seleccionar 32 GB? Pues esto es muy sencillo. Tenemos que ver la cantidad de RAM total que tiene nuestro mini PC. Si es 16 GB pues seleccionamos el doble para el área de intercambio. Si tenemos 8 GB pues tendríamos que seleccionar 16. Si tuviésemos 64 pues el doble que es 128 y así sucesivamente. Como tenemos 16 GB pues tendríamos que seleccionar 32. Aquí le tenemos que poner área de intercambio y ahora sí, ya tenemos un esquema de particiones sencillo pero que ya es un poquito más avanzado que el habitual. Pero aún así ya os digo que si no os queréis complicar eliminamos todas estas particiones y podemos crear la básica. Que como os he dicho es seleccionar todo el archivo, directamente ponemos el punto de montaje, la raíz y ya directamente asegurándonos que el cargador de arranque está en la micro USB. Le damos a instalar. Le damos aquí a continuar. Aquí el instalador nos advierte que al no tener separado lo que es la raíz y el home. Que para que os hagáis una idea la raíz es el disco C y la partición home sería como el datos D. Así que básicamente por eso os he mostrado la otra forma de poder particionar el sistema y así tener pues ambas cosas separadas. El sistema y los datos. Aún así para esta instalación nos da exactamente igual así que le damos a continuar y listo. Ya para seguir con todo lo que es el proceso pues ya simplemente seleccionar nuestra ciudad. Y bueno pues en nombre aquí pues ya esto va a gusto ¿no? Ponemos Dubenox, nombre de equipo, Dubenox PC o incluso podríamos poner mini PC. Y en contraseña podéis poner la que queráis. Tampoco hace falta que os compliquéis mucho la vida. Y un detalle importante es que le podemos decir al sistema que automáticamente nos inicie sesión o bien que tengamos que escribir la contraseña cada vez que iniciamos el PC. Esto ya va a gustos, le damos aquí a continuar y ya pues lo más sencillo del mundo. Esperar un poco a que se instale absolutamente todo. Y ahora con la microSD tenemos Linux y el gestor de arranque dentro de la misma microSD. Así si formateamos Windows no va a afectar a Linux y a su vez si hacemos cualquier modificación en Linux tampoco va a afectar en Windows. Por eso tenemos un dual boot de manera independiente que eso es la parte más importante. Eso sí, el único requisito obviamente es que tengamos dos unidades de almacenamiento pero aquí lo estamos haciendo con una tarjeta microSD. ¿Qué equipo no tiene una ranura microSD y un puerto pues ya sea SATA o NVMe? Mira que por mi mano se ha pasado un montón de PCs pero que solamente haya un puerto de almacenamiento es prácticamente imposible. Si lo vamos a hacer todo este proceso con una microSD es decir instalar un sistema operativo en una tarjeta que bueno pues obviamente es más lenta que cualquier SSD pues tenemos que seleccionar la máxima velocidad posible y como ya os he dicho 170 megas es lo mejor que podemos seleccionar. Y efectivamente ya tenemos el cargado de arranque listo en nuestra microSD con el group y aquí es donde podemos seleccionar el sistema operativo que queremos arrancar. Esto es lo primero que nos va a salir cuando iniciamos el PC y aquí pues con esta opción iniciamos Windows y aquí con esta opción pues iniciamos Ubuntu. Para que veáis que funciona perfectamente vamos a iniciar Windows y pasados unos segundos pues efectivamente nos ha arrancado Windows. Aquí vamos a la pestaña de administrador de tareas y si le damos a rendimiento que la tenemos por aquí vemos que la CPU efectivamente es una Silver N6005, nuestro querido mini PC que hemos analizado. Y ahora cuando reiniciamos el PC pues nos vuelve a salir el group de arranque y ahora pues ya hemos seleccionado Windows y hemos visto que arranca perfectamente pues ahora le damos a Ubuntu que es nuestro sistema de Linux. Podemos ver que gracias a que la microSD es de 170 megas pues funciona bastante bien, 170 megas de velocidad y 512 de almacenamiento y si ahora nos vamos aquí a aplicación de discos, dame un segundo. Como cada distribución es un mundo hay veces que me despisto un poco, aquí en utilidades, discos y aquí en el apartado de discos tenemos los 128 GB del NVMe que es donde está todo el sistema de Windows y en los 495 es donde tenemos nuestro equipo del sistema Linux. Y a nivel de conclusión final pues el equipo ya lo que os he dicho ¿no? Es súper compacto, pequeñito, aquí podéis ver la microSD y para hacer un pequeño servidor pues con este tamaño de 7x7 lo veo una completa pasada, eso sí, es un poquito a lo mejor más caro pero tener en cuenta que es completamente metalco y tiene una sensación de ser muy premium. Y con respecto al tema de tener independiente ambos sistemas operativos me parece que es súper importante porque tener en una unidad Windows y en otra Linux, si formateamos Linux o Windows no va a afectar al otro sistema operativo que eso es lo más importante porque puedes tener dual boot en una sola unidad pero claro, en esa unidad vas a tener varias particiones y cuál es el problema, que al tener varias particiones si tú formateas Windows o formateas Linux vas a romper el cargador de arranque y entonces te toca pues volver a reestructurar el cargador de arranque y liarla, entonces es mejor tenerlo así de manera independiente porque si tienes que restaurar la imagen del sistema o hacer cualquier tipo de restauración, de formateo, de volver incluso a instalar o hacer algunas otras pruebas, pues tienes las unidades independientes y no afecta absolutamente nada porque yo ahora mismo tengo aquí Linux en la microSD, pues simplemente quito la microSD y me carga Windows, que hago así, dame un segundo, bien, y tengo el NVMe, pues simplemente quito el NVMe y de manera súper sencilla pues lo que haría sería meter la microSD y ya me carga el sistema de la microSD o si lo tengo con los dos, pues tengo el cargador de arranque en la microSD y puedo seleccionar ambos sistemas operativos como hemos visto en el vídeo. Así que nada, habiendo dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis, y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!